Hoy estamos trabajando con una vela choclo con chalo. El maíz siempre nos va a representar la abundancia, tanto para la salud, el dinero o el amor. En caso de utilizarla para lo que es el dinero, vamos a vestir esta vela con esencia de dinero, miel y azúcar. Una vez que se consume, se despacha en un lugar verde frondoso. En caso del amor, la vamos a vestir con esencia de amor, miel y canela. Una vez que esto termina, vamos a despacharla también en un lugar frondoso. En caso de que sea para la salud, vamos a despachar esto directamente a la basura y vamos a vestir nuestra vela con aceite de olivas, vamos a llenarla de romero, albahaca y todo lo que sea esencias y hojas naturales verdes que nos dan la fuerza para salir de alguna situación complicada. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Síganos en nuestras diferentes redes. YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Un beso enorme. ¡Gracias!